¿Qué tal prestosos y prestosas? Hoy os saludamos desde Bueño, en nuestros secretos de Asturias vamos a desvelar cuántos horreos y paneras hay aquí en esta localidad. Unos 47 horreos y paneras en el casco urbano, más uno que existe en el centro de interpretación, en este caso una panera. Los horreos y paneras, esos grandes contenedores de emociones, de cosechas, de matanza, por supuesto, de productos alimenticios, de objetos a guardar, de papeles de los emigrantes, de cartas de amor, incluso de alumbramientos para esos nacimientos, esos bebés que nacían en la zona occidental de Asturias. ¿Nos acompañáis a conocer el gran protagonista de hoy, los horreos? Bueño es un precioso pueblo de ferreros, en el consejo de la Ribera o de Ribera de Arriba, perteneciente a la comarca de la montaña central de Asturias. La historia de Bueño Bueño se remonta siglos atrás, pues aparece mencionado en un texto en el año 1055, en el que un hombre dona su herencia en el lugar de Bueño, en la ribera del río Nalón. Bueño recibe en el año 2012 el premio Pueblo Ejemplar dentro del marco de los premios Princesa de Asturias. En este caso es por, entre otros motivos, el esfuerzo compartido, la perseverancia y la iniciativa de todos sus vecinos que han conseguido este pueblo tan maravilloso que parece prácticamente un pueblo de cuento de hadas. Pero si hay alguien que aún no lo supiera, ¿qué son realmente los horreos y las paneras? La palabra horreum, u horrea en plural, procede del latín. En la antigua Roma existía este tipo de equipamientos, como graneros para guardar productos alimenticios. Y en Asturias se nombra por primera vez los horreos cuando el rey Ordoño I, en el año 867, dona al arzobispado, monasterios u otro tipo de equipamientos que tienen horreo. Los horreos están protegidos desde 1973, cuando se elaboró un decreto que prohíbe su destrucción, protección revisada en 2001 en la Ley de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias. Esta es la concentración de horreos y paneras que hay en este pueblo, que lo más útil para ver la mayoría de ellos es seguir esta interesante ruta que se nos propone desde el Centro de Interpretación del Horreo, inaugurado en el año 2012, e imprescindible para comprender todo lo que vamos a ver en nuestro paseo. El edificio es obra de los arquitectos Rogelio Ruiz y Macario González Astorga, y está inspirado en la famosa casa Farnsworth del arquitecto Mies van der Rohe. El edificio de este Centro de Interpretación es un plano de hormigón apoyado en unos pilares, en una especie de pilotis, que recuerdan a esos pegoyos del horreo, aunque realmente la intención es el aislamiento de ese suelo, que en teoría podría ser anegado por las aguas al ser una vega. Diez años cumple ya este Centro de Interpretación del Horreo, aquí en Güeño, y estamos con su gestor, Roberto Álvarez, que nos va a hablar de esta preciosa idea, que además coincide con esa entrega del galardón como pueblo ejemplar a esta localidad de Güeño. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas. Enhorabuena por tu trabajo, porque ser gestor de este lugar, que nos explica a los asturianos y a la gente de fuera qué es un horreo o qué es una panera. Bueno, en primer lugar, bienvenido, Regina, estamos muy contentos de sernos aquí. Sí, diez años ya hace, abrimos en aquel abril de 2012, además con la suerte de que pocos meses después se le concedió a Güeño el premio al pueblo ejemplar de Asturias, que se recibió a los entonces príncipes, hizo una gran fiesta aquí. Y la verdad es que es una suerte, porque además nosotros íbamos trabajando, llevando la gestión de este centro desde el comienzo, un sitio muy peculiar, que tiene esa encomienda de recoger, de divulgar y de hablar, de explicar a la gente asturiana, sobre todo, lógicamente a los turistas, que son estos horreos y paneros elevados que tenemos en Asturias, esta parte tan importante de nuestra etnografía. Y bueno, que está aquí básicamente por la sensibilidad etnográfica, el amor por lo suyo de una comunidad como es la de Güeño, y también por eso, por que esa sensibilidad coincide en el tiempo con un ayuntamiento que creyó en este proyecto y que los llevó adelante. Dime la esencia de lo que es un horreo y una panera para vosotros como gestores y como asturianos. Los horreos, las paneras de Asturias, es un tipo de granero elevado como los que hay por todo el mundo, concretamente uno que se desarrolla aquí en Asturias al final de la Edad Media, que triunfa hasta el punto de que no ha necesitado ninguna mejora ni en el siglo XVI, ni en XVII, XVIII, básicamente los horreos que se siguieron construyendo en el siglo XIX y en el XX son básicamente iguales que los que se construían a finales de la Edad Media y en el siglo XVI, y que además de ser tremendamente funcionales, por eso los hemos conservado, si no, lógicamente no estarían aquí, yo creo que conservan además de las patatas, los manzanes o el maíz, o los hablanes o los nueces, conservan también un poco la memoria, la memoria de esta tierra. Nos encantan y por eso hemos venido aquí a verlo más de cerca. Muchas gracias, Roberto. Un horreo o panera es un bien mueble que se monta y desmonta y se puede trasladar de un lugar a otro y cuyo uso es inicialmente como granero. En ello se guardan los productos de las cosechas y la matanza, lejos de la humedad y los roedores e insectos. La madera utilizada es de castaño o roble y sus piezas van ensambladas con tornos de madera y machembradas entre sí. Nunca se utilizan clavos de metal. Y en el centro del pueblo, en el centro de Bueniu, se encuentra este gran coloso datado en el siglo XVI, es el horreo más antiguo y que se encuentra en un excelente estado de conservación. Los traves miden más de 50 centímetros de ancho y da idea del tamaño de los árboles que había en aquella época que se talaban para conseguir este tipo de piezas y construir estos enormes e inmensos colosos. Horreos y paneras tienen diferentes partes de las que se conforman, por ejemplo, muela, pegoyo, etc. Y detrás de nosotros una panera de cuatro pegoyos con otros dos sobrevenidos y arriba en lo alto coronando el Moñu, el Obispo o los Cantapacharinos, que en el caso de las paneras son dos. Bueno, Roberto, entonces vamos a subir por estas escaleras que nunca llegan arriba del todo. Por la Subidoria, claro. Ah, la Subidoria. Subidoira, no. Subidoria. Si estás en Boal, a lo mejor ya en la Subidoria, pero si estás aquí en la montaña central decimos Subidoria. Normalmente, el espacio o la altura a la talamera y cuanto mayor, mejor. De hecho, la gente mayor siempre suele decir que se consideran útiles mientras sean capaces de arreblagar alorro o a la panera. Pero para facilitarlo un poquitín tenemos la tenovia, que de distintas maneras nos permite hacer ese tránsito un poco más fácil sin que permita que los ratones lo puedan hacer. La panera está restaurada con mucho mimo, tratando de respetar, sin repintar, respetar los colores originales cuando nos llega a nosotros. En este momento, el alma de la, bueno, qué más quisiera yo, de la panera de la casería. En esta bellísima panera podemos observar en la zona de las colondras, que son las paredes, como sabemos, unos símbolos redondos. En este caso, en el centro, encontramos la flor del agua, esa flor hexapétala con seis pétalos como motivo profiláctico de protección de las cosechas frente a limañas o cualquier tipo de contaminación. También se encuentran otro tipo de detalles decorativos, como las espinas de pez, los taqueados, que se inspiran, por ejemplo, en el caso de los taqueados o dientes de sierra, en el estilo románico, en el estilo villaviciosa que predomina en esa zona de Asturias. En uno de los horreos de Hueño nos hemos encontrado nuestro secreto prestoso. Esta especie de redondel que alberga una cruz de siete brazos, que podría ser una cruz bautismal, pero al tener siete brazos resulta una rareza. Bien, prestosos y prestosas, este ha sido nuestro paseo de hoy por Hueño, Hueño o Hueño. Esperamos que os haya gustado. Si es así, suscribiros a nuestro canal, Canal Prestoso, darle al like y si hay que hacer algún comentario, nosotros encantados de recibirlo. Hasta el martes. ¡Gracias!